Durante 50 años en Seguros Equinoxial hemos protegido a tu familia, tus sueños y tus metas cumplidas. A personas como yo, que hice posible el tener mi propio negocio. O como yo, que cuento con el mejor respaldo en cada meta que cumplo en cada momento de mi vida. Saber que contamos con un aliado es la tranquilidad que solo la aseguradora líder del país puede dar. En Seguros Equinoxial te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoxial, 50 años, ve por lo tuyo. Hemos presentado un bloque de publicidad. 92.5 Forever Radio. Están escuchando su informativo FM. Informativo FM. Por Forever Radio. Momentos de Guayaquil. El arroz con menestra y carne es considerado una tradición de la ciudad. Existen múltiples formas de prepararlo. Ya sea con frejoles, lenteja o garbanzos y carne, chuletas o pollo. Sin embargo, la forma tradicional tiene carne asada y frejoles canarios. En la antigüedad era conocido como sota, caballo y rey por las cartas de la baraja española. Entre sus platos precursores existía uno parecido que llevaba garbanzos, preparado en el siglo XVI por los colonizadores españoles. Fue también en este siglo que se introdujo el ganado vacuno al país. Vive lo original de la perla del Pacífico. 92.5 Forever. La mezcla perfecta. Viva Guayaquil. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever FM. Ocho de la mañana, 37 minutos. Tenemos la grata presencia del ingeniero Mauricio Navia, gerente general de Omni Hospital. Y aquí en nuestros estudios. Vamos a conversar justamente sobre esta excelente institución que atiende en materia de salud a gran parte del Ecuador. Bienvenido, ingeniero Mauricio Navia. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Y qué bueno vernos nuevamente en esta actividad. Le agradezco mucho y pido a nuestros amigos oyentes poner atención, ¿no? Por la novedad. ¿De qué trata o de qué se trata en esto del inicio del proceso de acreditación por Joint Commission International por parte de Omni Hospital? Sí, mira, el hospital está muy interesado y su objetivo es el cuidado del paciente. Entonces, vamos a iniciar o iniciamos un proceso de acreditación con Joint Commission. Joint Commission es una entidad americana que fue fundada en 1951 para el tema de acreditación de todo el sistema sanitario, de todos los hospitales a nivel mundial. Como punto importante, a nivel de Latinoamérica hay 36 hospitales acreditados como Joint Commission, ¿sí? Lo cual es poco para realmente el volumen de hospitales que hay en la región. A nivel de Ecuador solamente hay un hospital en la ciudad de Quito. Seremos el primer hospital en Guayaquil en obtener esta acreditación. Con el fin de... nos genera unos estándares, ellos nos revisan unos estándares de atención centrada en el paciente, en la familia, en los empleados, en el personal paramédico. Entonces, es un nivel de exigencia para cuidar al paciente, para que el paciente se sienta seguro, los médicos. Y eso le da esa tranquilidad a todos nuestros pacientes. Ya, dentro de esto, ¿cuáles son los parámetros más importantes que la ciudadanía deba conocer y deba de apreciar, básicamente, cuando visita Omni Hospital? Los parámetros para estas acreditaciones son varios, varios estándares que llaman a nivel de acreditación... Joint Commission, perdón. Donde, desde el ingreso del paciente, de su ingreso, la atención en las diferentes áreas hospitalarias, la seguridad en quirófano, ¿sí? Sí, cirugías seguras, ¿sí? El paso de un paciente de un área a otra, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se garantiza minimizar los eventos clínicos? Porque los eventos clínicos pasan en todas las instituciones de salud. Pero lo ideal y lo que se busca por esto es disminuir estos eventos clínicos, ¿sí? En tema de aplicación de medicamentos, ¿sí? Que se generan en los hospitales. Entonces, eso nos da una seguridad, porque ellos nos vienen a verificar si cumplimos con esos procesos que están... Es decir, ahí se está hablando de la parte administrativa, la parte operativa, del personal, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué de la calidad de la salud en sí? Se mira todo, la parte asistencial, médica, administrativa. Sí, pero lo que se busca es la seguridad del paciente, que el paciente se sienta seguro de que su práctica médica está en las mejores manos y con los mejores estándares. Mira. Y actualmente, en el proceso de la calificación, ¿cómo está Omni Hospital? ¿Ya ha avanzado? ¿Está a punto de recibirnos? Nosotros estamos en este momento en un proceso, es un proceso que toma más o menos unos 18 meses. En este momento estamos en un 40% de avance en la acreditación, porque se tiene que cumplir una serie de pasos. Ya. Para nosotros, en ese momento, en unos 18 meses, pedir la visita ya formal de la Joint Commission para la certificación. Ya. Saskia. Aparte con la tecnología también, ¿no? Ustedes son uno de los hospitales más importantes de acá del país, que siempre han estado a la vanguardia, ¿no? Tienen áreas muy tecnológicas, que esto obviamente ayuda muchísimo a los pacientes. Sí, mira, es importante el tema de la tecnología y lo hemos visto en los últimos años y lo que ha pasado en el mundo entero. Comenzamos con una revolución industrial, después empezamos con el tema de Internet, ahora se habla de la inteligencia artificial, de la automatización de todos los procesos. O sea, realmente, al hospital le interesa mucho estar en la vanguardia, porque la parte diagnóstica es algo muy importante para los médicos. Tenemos equipos de punta en el tema de imágenes, en laboratorio clínico, porque son ayudas diagnósticas que le van a ayudar al médico a poder determinar un mejor tratamiento y una mejor guía para tratar a sus pacientes. Más que todo después del 2020 de la pandemia, ¿no? Hubo que reinventarse prácticamente en todas las áreas. Sí, realmente, la pandemia nos marcó un antes y un después. Definitivamente, la aceleración digital, todo esto se adelantó muchísimos años. El hospital, y esa ha sido una de las preocupaciones. Hoy, en este momento, en este momento, tenemos haciendo un cambio de un resonador ya de tres telas, que es la última tecnología en imágenes, que son ayudas diagnósticas para los médicos. Entonces, siempre estamos preocupados en tener una tecnología de punta para seguridad de los pacientes y de los médicos. Ahora, ustedes están dentro de los 36 países de Latinoamérica que han accedido, que tienen esta acreditación, ¿no? Correcto. Eso se convierte también en un desafío para ustedes. Claro, es un reto. Es un reto muy importante obtener esta acreditación, ¿sí? Y seríamos el primer hospital en Guayaquil, ¿ya? Esa es importante esa acreditación para que los pacientes de la ciudad de Guayaquil se sientan seguros de que en el OVNI Hospital, como dice su eslogan, honramos la vida. Y siempre es una atención centrada en el paciente, que yo creo que eso es lo más importante, que los pacientes, la familia en general se sientan seguras, porque estamos pensando siempre en el paciente. Estamos con el ingeniero Mauricio Navia, gerente general de OVNI Hospital, precisamente exponiéndole para que usted, amigo y amiga que nos escucha, conozca de estas intimidades hasta cierto punto, porque una vez se ve la institución por fuera, pero no conoce ciertos detalles. ¿Qué es esto? Porque lo leí en el boletín de prensa, que la oferta de OVNI Hospital es el servicio de salud integral a la sociedad sin distinción. ¿De qué trata? Sí, nosotros no tenemos, no hay ninguna diferenciación si es paciente que viene de la red pública o paciente particular o paciente privado. No tenemos ningún tipo de distinción, atendemos a todos los pacientes con la misma pulcritud y el respeto que se merece el paciente, porque hoy en día se habla ya de la intimidad, de los datos del paciente, de la seguridad del paciente, entonces de eso nos preocupamos muchísimo, de que el paciente se sienta tranquilo. Hoy en día estamos reconocidos en la ACNUR, una línea de la ONU, como hospital inclusivo. Entonces, estamos obteniendo ese beneficio y ese reconocimiento como hospital inclusivo. Somos la primera marca empleadora a nivel del sector salud. Entonces, nos preocupamos también por las personas, porque las personas hacen las organizaciones, y esto es un trabajo en equipo, el personal administrativo, personal asistencial, personal paramédico. Entonces, trabajamos muchísimo en eso para que también los empleados tengan un bienestar adecuado en su lugar de trabajo. Y todo eso tiene que ver en ese proceso de la calificación, ¿no? Correcto, todo ese proceso de... Porque hoy en día hay que pensar también en los empleados. Realmente el empleado es un motor importante. Fundamental, ¿no? Fundamental. Porque los procesos, sí, está bien los procesos, pero los procesos están en manos de las personas. A propósito, ¿cómo está el cuadro de los especialistas, o las especializaciones que atiende el hospital Omni Hospital? Bueno, el hospital tiene, es un hospital de tercer nivel, de complejidad. O sea, tenemos todas las especialidades de alta complejidad. Entonces, puede ser atendido un paciente de cualquier tipo, primario o secundario, hasta una complejidad. Tenemos todas las especialidades. Entonces, la gente tiene la seguridad que puede acudir al hospital y será atendido cualquier dolencia o problema de salud que tenga. Algo que es clave, sobre todo para las personas que llegan, no solo por emergencia, sino porque están internados. El hecho de que tengan exámenes rápidos y a la mano. Esto entiendo también que está integrado con la atención médica y la atención de los exámenes. Correcto. La ayuda a diagnósticas como es imágenes y laboratorio clínico es inmediato. Porque están dentro de las instituciones, de la institución del Omni Hospital. Entonces, los exámenes son muy rápidos y el médico tiene una respuesta inmediata para saber la condición médica del paciente que llega por emergencia. Que es donde puede haber mayor complicación de un paciente. Y los técnicos especialistas de cada examen están permanentes. Están permanentes. La atención del hospital, tanto en laboratorio clínico como en imágenes, 24 horas, 24-7. Y siempre tenemos especialistas. En el área de imágenes tenemos todas las especialidades. Neuro, corazón, todo lo que el médico necesita. Porque se ha dado casos que llega un paciente a un determinado lugar y el médico pide el examen y el examen no está el especialista. Espérese hasta la tarde o hasta mañana. Y es terrible. Puede que se le haga el examen, pero se necesita detrás de un examen hay un informe. Hay un informe escrito que le va a servir al médico para tomar una decisión clínica. Entonces, tenemos los especialistas inmediatamente y es ahí esa seguridad del médico. En el tema de infraestructura han crecido muchísimo. Tienen proyectos a futuro quizás en ubicarse ya en otros sectores de Guayaquil. Vemos que hay también en el sector de la Aurora, justamente, ¿no? Pasando el Centro Comercial El Dorado que también se han instalado ahí. Sí, ese es un punto importante como estrategia del hospital, crecer a nivel de la ciudad. Porque el hospital es un hospital de 110 camas, ¿sí? Y ya hoy en día tenemos seis puntos en la ciudad, en la Aurora. Como tú lo indicas, tenemos un centro médico con imágenes, con más de 25 especialidades, donde la gente puede acercarse tranquilamente. Y eso es lo que buscamos, acercarnos a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ya el hospital como tal está. Las camas están, son un hospital de ocho quirófanos. Entonces, está la infraestructura. Pero queremos acercarnos más a la ciudadanía para que se sientan, sientan en la tranquilidad que el OVNI está en todas partes de la ciudad. Y ese es el objetivo, seguir creciendo en centros médicos, en puntos de atención, en puntos de laboratorio. Y además que eso también genera empleo, ¿no? Porque muchos médicos, muchos profesionales, gran talento ecuatoriano, trabajan junto a ustedes también. Sí, sí, hay un equipo médico, del staff de médicos, personal paramédico del hospital, médicos residentes de altísima calidad. Son alrededor de 357 médicos que tiene el hospital. Somos 570 empleados. Nosotros, hace tres años, cuatro años, estábamos en 350, 400. Eso ha habido un crecimiento importante porque creemos en el país. Y creo que todos estos temas que vivimos de seguridad, política y todo eso, nos va a pasar siempre. Pero nosotros que dirigimos empresas, tenemos que creer en el país, en la gente, porque hay un potencial muy importante en el crecimiento de la salud y en la calidad de profesionales que tiene el Ecuador. Y eso también depende mucho de los procesos, ¿no? Y en este sentido, quisiera que usted nos comparta con la ciudadanía el tema, Ingeniero Mauricio Navia, el tema de la décima edición de las jornadas médicas que va a efectuarse entre el 23 al 27 de octubre. Sí, correcto. Sí, estamos celebrando las décimas jornadas médicas del OMI Hospital con el lema, dejando huella en la medicina. Creo que es algo muy importante para que en este constante capacitación y aprendizaje, porque la medicina cambia, está cambiando. Es dinámico. Es muy dinámico. Entonces, van a tener profesionales de altísima calidad con unas ponencias muy importantes, trabajos tenemos. Actualmente, el hospital tiene 16 posgradistas. O sea, nos interesa la educación. Porque la educación es lo que va a ayudar a nuestros países a salir de subdesarrollo. Definitivamente, si no hay educación, no hay preparación, va a ser muy difícil que nuestros países salgan adelante. Entonces, siempre estamos pensando en la educación, que es la única fuente de crecimiento de nuestros países. Ahí se intercambian los conocimientos, los descubrimientos, los avances. ¿Vienen algunos especialistas del exterior? No, todos son del Ecuador. Del Ecuador, ya. Del Ecuador van a estar todos médicos en todas las especialidades. Inclusive, vamos a abordar temas que no necesariamente son médicos. Como el tema de la ley de protección de datos personales, el tema legal de lo que pasa hoy en día con la medicina, con la práctica médica, para que también los médicos conozcan esa parte, digamos, administrativa. Pero vamos a tener toda la parte de medicina, puntos y temas de actualización de última vanguardia. Increíble, increíble. Estoy leyendo acá que ustedes cuentan con más de 350 médicos especialistas en el staff. Eso es importantísimo, porque pertenecen al hospital. Correcto. Son 350 médicos que están en la ciudad. Tenemos dos torres médicas al lado del hospital, correcto, pero también estos médicos atienden en otras partes. Y en todas las especialidades son médicos de altísimo prestigio, de mucha calidad profesional. Y por eso esa seguridad, porque los médicos realmente son los que le dan también esa seguridad a los pacientes. Muy bien, ingeniero Navia. Nos alegra tener una institución como Omni Hospital en el Gran Guayaquil, ¿no? Porque acá nos escuchan gran parte de la costa, y especialmente las ciudades que están muy, muy cercanas a Guayaquil. Quisiera agregar algo más a usted, algún mensaje para los oyentes. Muchísimas gracias por este espacio. Somos, y lo menciono, como el único hospital con todas las acreditaciones. Tenemos la ISO 9000, 14000, 45000, y ahora próximamente el tema de la Joint Commission. O sea, ahí tenemos todas las... Es decir, que el que ingresa al Omni Hospital debe hacerlo con la confianza, porque está garantizado con las acreditaciones. Con la seguridad de que el hospital tiene las mejores prácticas administrativas, médicas, y sus procesos están bien identificados para que la ciudadanía y la familia se sienta segura en el Omni Hospital. Bueno, a veces uno dice, mejor no enfermarse, pero si se enferma, si tiene alguna dolencia, ya sabe dónde recurrir, ¿no? Omni Hospital, y con las garantías y todo lo que usted nos ha expuesto el día de hoy, Ingeniero Mauricio Navia. A veces da ganas de enfermarse, ¿no? Muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, le agradezco mucho. Ok. Muy amable. Vamos a la Poxa Comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!